A pesar de todo, la mujer es la alegría de mi vida. Uy, ¿cómo se ve que tú eres soltero? La mujer es más bella que el hombre. Bueno, eso sí, naturalmente. Artificialmente, pero es más bella. Algunas te rompen el corazón con su abnegación. Pero hay veces son tan idiotas que te rompen el corazón, te rompen... Te van rompiendo. Yo también les voy a contar una historia. Muy bien, anda, vete a preparar el set. Ay, hola, las mujeres, viejo. A mí, viejo. Adivina quién es. Tú, mi amor. ¿Cómo adivinaste? Llevo una hora esperándote. ¿Sabes? Es que... Se me hizo tarde discutiendo la alineación que pondremos el domingo. Tú sabes, nos enfrentamos a los dinosauros de Badoo. Es un juego muy importante ese. Tú siempre pensando en el fútbol. Ay, ¿sabes qué día es hoy? Claro que sí, mi amor. Hoy es tu cumpleaños. ¿Cómo crees que se me iba a olvidar? Aquí está tu regalo, mi cielo. Gracias, mi amor. Qué bueno que te acordaste. ¿Cómo crees que se me iba a olvidar tu cumpleaños? Naciste el mismo día en que nuestro equipo derrotó a los abejoros de la primavera. Los de Celaya. Por el campeonato de primera división. Me acuerdo que tres autogoles metí y la gente me aplaudió. ¿Pero qué es esto? ¿Unos zapatos de fútbol? Esto regalo, mi amor. Pensé que te gustaría tener unos. Te advierto que son muy buenos, son profesionales, ¿eh? Pero ¿cuándo me has visto jugar fútbol? El que juega fútbol eres tú. Sí, claro. Los lunes, miércoles y jueves y martes, viernes, sábado. Pero pensé que como hoy hay equipo de mujeres, pues a lo mejor querías alinear en el... Ahí en los de León. Tú sabes que detesto el fútbol. Fíjate que no había pensado en eso, créeme, que es lo que lo siento mucho. Pero puedes cambiarlos por otra cosa, ¿no? No, no, no. Donde los compré salida de la mercancía no se admite reclamaciones ni cambios. ¡Qué mala suerte! ¿Y qué vamos a hacer? Tendrás que usarlos. ¿Pero qué voy a hacer con unos zapatos de fútbol? ¿A dónde voy a ir con ellos? A ninguna parte. Además, me quedarían enormes. ¿De qué número son? Del 28 y medio, ¿no? Pero si yo calzo del 23, Mauricio. ¡Qué torpe soy! Mira, el que calza del 28 y medio soy yo. ¿En qué estaría yo pensando? De veras, lo siento. Perdóname, mi amor, perdóname. La única solución va a ser que tú uses esos zapatos. No, 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 eso, eso no, ni pensado. Sí. No, no, yo te los regalé a ti y son tuyos. No, no, me parece correcto ponerme algo que te pertenece, que... No. Ay, mi amor, pero lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y a ti te gusta mucho el fútbol y a mí no, pues. ¿Los podemos usar? Me lo dices de... De corazón. Es difícil. De corazón. Eh, ve, está bien. Además, hace tiempo te los querías comprar. Ah, cierto. Sí, necesitaba unos nuevos, pero... Pues sí. Siento que los míos ya estaban algo viejones, ¿no? Porque ya los tacos ya más bien parecían chilaquiles, porque estaban así muy... Pues sí. Muy, muy gastados. Pero no, 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 mi amor, no es justo, es tu regalo. Y yo... Acértalos, por favor, acértalos. Ya me regalabas otra cosa el día de mi santo, mi amor. Bien. Fíjense, así lo deseas, los voy a usar, pero con una condición. Sí, ¿cuál? Cuando quieras ponerte los zapatos y me los pides, por favor, prométeme que me los pides. Sí, te lo prometo, te lo prometo. Gracias. Sí. Te agradezco que me los prestes, ya verás cómo los trato. Sí. Ven, mi amor, mira, te voy a pedir un favor. Sí, mi amor. Este, dales glasa, porque con la grasita sí como que se aflojan bien y entonces es más fácil. Ay, tan linda que te verías de mí, verá tú. Sí, mi amor. O en la defensa central. Con esas piernas podrías jugar en la selección. Sí. El día de su santo le voy a regalar unas rodilleras porque me hacen una falta porque tengo todo esto raspado, ¿no? Porque cuando aviento estoy aventándose ahí para acá, entonces el gato amargo se avienta, pero yo... Ven, las rodilleras. No, 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 no